Bienvenidos a un nuevo video de... Y hoy les queremos presentar la mascota de Ejercito. A ver, ¿cómo se llama tu mascota? Ok, es un perro muy inteligente. Y no olvides de suscribirse a nuestro... Y también, si les gusta el video, denle un... A continuación, van a salir unos videos del perro de Ejercito. Con algunas cualidades. ¿Te gusta mucho tu perro? Sí. Ok, pues. Adiós. Espero que les guste. Bye. Bye. Chucho. Te voy a dar un pedazo de pan. Pero luego vas a ir a comer allá, ¿ok? Chucho. Vení. 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 Sit. 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 Chucho. Sit. Eso. Ahora dame la mano. Muy bien. Dame la otra. Good boy. Bye. 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 Gracias por ver el video.